Z makes a ya Do not like grenzen No, es Chiri Piggy Ni me me está inventando La abuela Yo creo que es fácil sin pensar Para llevar a chiniado porque soy matada Pues mejor llegar... Déjame Z pero si le llegas a la rodilla déjame, déjame comer mira, mira mira, mira mira, mira me inventé, yo no te voy a llevar si pensás como si estás libre suerte, suerte suerte, macho aprendí me voy a dar clase macho mira, chelita guapa te ofrezco carros, diamantes, hoteles, lo que vos querrás si querés, te engordo porque estás muy flaca te pongo así, mira como chanchito porqui vos mandas ni con todo el dinero del mundo voy a estar con vos así que puedes dar la vuelta retírate y si no te vas te tiro de cabeza a la piscina mira, mi hijita chela oxigenada bye, bye, bye chao con bye rubia falsa ya te digo desde ahorita no sos ni la primera ni la última, chiquita aunque te parezca rusa sos del oriental, mi hijita chao, bye chao, bye te digo yo mira falta una todavía ¿yo? ay Dios quiero ser mi pollo eterno uy, no o sea vos también me desprecias ¿qué te pasa? ustedes me desprecian a mí ¿saben qué? uy yo las desprecio a ustedes chao, bye de lo que se pierde la verdad vos, pate el flamingo qué huele me rechazaron pero, ¿qué te esperaba? y que vos crees que yo no vos crees que yo no voy a agarrar ahí no me voy a agarrar ahí no sigo porque no quiero ir a yo agarro ahí anda hombre ya voy a ir solo macho son vos yo soy un hombre de pocas palabras me entienden la verdad compré el carro ayer y no lo he estrenado tan nuevo que puedo hacer para agarrar con ustedes el otro más yo entiendo que es muy chiquito no puede alcanzar el éxito háblenme claro que yo sé que le cuadro de ahí que me están haciendo eso yo lo miraba eso es lo que yo me hago es difícil aquel es por chiquito y vos por flaco y feo también no pero sabes que los flacos tenemos algo que los chiquitos no tienen y eso es lo que yo te estoy diciendo que conmigo puedes conseguir y vos muchachas me encantan esos anteojitos es de los quitaras con los dedos si no agarraste con ella mucho menos conmigo así que bye como veniste te vas nos vamos que onda nos vamos conmigo no perdas el tiempo no vas a perder el tiempo así que te puedes regresar por donde veniste me vaciaron pero sabes que es lo distinto que yo me voy con el pie derecho y este puro hueso pensaba que no iba a venir impresionante ay dios que es locura ay dios que es locura ay dios que es locura perro te digo que sos pacheta que andan invitando y te tomas bien encima le desbarataron por el hueso no pero no le dije que no porque te voy a hacer sentir mal perrito yo sé que yo te quiero pero no saben venir bienvenida al flotero oí lo que me dijeron oí lo que me dijeron estás guapo y rico dice esto sirvo yo no perdón batieron a mi bro yo las bateo a ustedes está bueno perrito yo también le digo yo puedo estar gordito chiquito pero yo estoy sabroso está joquina pero una rusa pues tiza y la otra una albóniga toda ahí parece chorizo mal embutido y la otra cuatro ojos no perro pero que se cree ya la me invita no bájala qué guapo qué ricos en esa imagen uff papacita qué guapo que no pachapela póngase buxon las detonó el día de hoy póngase buxon miren así que tienes un pedazo para cada una también su pedazo ¿qué pasó? ¿se van conmigo? ¿a detonar? vámonos pues para enseñarles con gata papa estás sin guiso todo tu chatel siempre Nando perro es que los pintas y ni te le pongas al brinco si te agarra de un pescazo los pintas son pintas perro ese man yo no sabía como corona vos viste que algo le sacó de la bolsa eso es trama pero yo sé que Nando es tramador Nando agarra y ni te le pongas el brinco que no te da porque te le te le conlle antes antes les quiero decir algo ¿qué pasó? yo le voy a dar otro mordisco de queso pero ustedes me dan su respectivo con ¿qué nota? sí, sí tomá 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 tomen mordisco mordisco ¿qué nota? ¿nos vamos? nos vamos vamos a detonar entonces ¿qué nota? ¿qué nota? entonces ya venimos a la habitación a detonar ay, claro vámonos entonces una por una por toda visión no vas de primero porque ya no está bueno haga ningún nada segunda voz esperamos sabes que vamos a irme un tirito al baño ya regresamos ok vamos chicos que no para la gente pero aquí no hay falla tranquila las de tono con todos los poderes y nandito será que puedes ver un ratito un ratito ¿Y para qué me quieren? ¿Qué importa? ¡Fremity, grita! ¡Suscríbete al canal!